La primera lectura hoy está tomada del libro de Esdras, por supuesto un libro del Antiguo Testamento. Tomemos esta ocasión para asomarnos a una época de la historia del Pueblo de Dios de la que seguramente sabemos poco. Efectivamente, hay que recordar, hay que tener presente que la historia del Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tiene un punto fundamental que es el destierro. La verdad es que en el Antiguo Testamento hay como dos polos que uno debe tener presente para hacerse como el mapa mental de lo que sucede. Tenemos el llamado de Abraham, luego hay un polo alto que es el éxodo que conduce a la alianza con Dios y luego tenemos un punto muy bajo que es el destierro que es como el anti-éxodo tiempo en el cual los judíos que eran prácticamente la tribu que quedaba, los descendientes de Judá los judíos fueron expulsados de su tierra y fueron llevados como cautivos a Babilonia. Entonces el recorrido que quiero que tengamos presente es ese. Se empieza por Abraham, se sube a la cumbre del éxodo donde Dios se manifiesta como Dios de su pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios. Luego se baja al destierro y luego empieza un penoso ascenso que va llegando a través del camino de los pobres de Yahvé hacia los tiempos de Cristo. Este es el mapa más sencillo que puedo brindarte sobre lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Entonces volvamos a ese mapa. A ver, tenemos aquí Abraham, éxodo, destierro, camino de ascenso lento que va hacia Jesús. Este camino de ascenso lento que va hacia Jesús, es decir, esta época después del destierro, esta época después del exilio, es otro nombre que se le da, es lo mismo, esta época es la que corresponde a varios de los libros de la Biblia que nosotros hemos oído mencionar, pero de los cuales seguramente sabemos poco. Por ejemplo, los libros de Esdras y de Nehemias corresponden a esta época después del destierro. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros ese destierro? ¿Y qué nos puede enseñar a nosotros la época después del destierro? Pues no lo podré yo resumir aquí con facilidad, porque son muchos libros, son muchas enseñanzas, pero vamos poco a poco. Aprendamos algo hoy, por ejemplo. Resulta que, ¿quién desterró a los judíos? Pues, básicamente, los caldeos. El pueblo caldeo que tenía su capital en Babilonia, su ciudad principal, fue quien atacó a los judíos. Primero atacaron a los judíos en función de saqueo, saquear completamente a la ciudad. En efecto, la ciudad de Jerusalén tenía bastante oro y otros materiales preciosos acumulados, sobre todo en el templo. Por eso, cuando llega el momento del destierro, o cuando llega el momento del ataque de los caldeos, lo que a ellos les interesa, en primer lugar, es saquear la ciudad, llevarse todo lo que sea valioso en términos de oro, metales, joyas, etc. Entonces, es la profanación del templo y es como el primer ataque de los caldeos. Pero, después, ellos se dan cuenta de un peligro y es que, si quedan ahí los judíos en Jerusalén, ellos podrían, tal vez, restablecerse y podrían endurecerse y luego rebelarse contra los mismos caldeos. Entonces, para asegurarse de que eso no suceda, viene un segundo ataque de los caldeos, que es cuando van a sitiar la ciudad, es cuando se presentan las escenas más horripilantes de hambre y de desesperación en Jerusalén. Finalmente, la ciudad cae y se llevan, ya no metales o joyas, sino fundamentalmente al grueso de la población. Esa es la historia de ese destierro. Fueron los caldeos, capital Babilonia. Pero el imperio caldeo también recibió su propio ataque, porque esa es la historia de la humanidad. Y aquí ya encontramos una enseñanza. La historia de la humanidad, en buena parte, es la historia de las codicias, la historia de los odios, la historia de, tú robas y yo te robo, y otro vendrá y me robará a mí, y otro robará al que me robó a mí. Esa es la historia usual de la humanidad. Esa es la historia común de la humanidad. Imperios llenos de arrogancia, codicia, crueldad. Pues le llegó también al pueblo caldeo, después de unas décadas, le llegó también su hora, y fueron atacados por otro imperio que estaba surgiendo, que es el Imperio Persa. Eso es lo que nos cuenta la primera lectura de hoy. El jefe, la cabeza de ese Imperio Persa, era un hombre llamado Ciro. Ciro de Persia ataca a los caldeos y él ya no tiene ningún interés en que los judíos se queden en Babilonia. De hecho, a él más bien le interesa debilitar, fracturar y humillar a Babilonia, porque él tiene su propia capital, que se llamaba Persépolis. Y a través de ese ataque, pues se produce, como de rebote, se produce la liberación de los judíos. Entonces, ¿cuáles son las dos enseñanzas de hoy? Primera, bueno, primero recordar este esquema general del Antiguo Testamento. Después, darnos cuenta de que los imperios de este mundo están hechos a base de arrogancia, codicia y crueldad, para que tengamos suficiente distancia de tantas propuestas de este mundo. Y tercero, que es lo más bello y maravilloso, darnos cuenta que a través de los planes de los hombres, incluso si son planes marcados por intrigas y por política y por codicia, a través de esos planes, Dios sigue haciendo su obra. Dios hace su plan a través de los planes humanos. Piénsalo y aplícalo a tu vida, ¿vale? Piénsalo